Amigos de lo que pasó y continuamos con las entrevistas en este 36º torneo de los 6º superiores de Santiago Gracias a Daniel Novo en las cámaras, Rubén Guillandó, partido importante hoy para ustedes, primer triunfo ¿Cuál fue la clave hoy? La clave fue la defensa de Titi López, él es un jugador que ellos cogen mucho ánimo y mucho ritmo cuando él mete sus tiros de 3, ellos cogen mucha confianza y nosotros queríamos quitarle el ritmo a él, a ver si él puede hacer cosas diferentes, a ver si él puede penetrar pero quitarle el tiro de 3 a ellos, eso es lo que queríamos hacer y que sé que ellos penetran y penetran y penetran, a ver si ellos no ganan así Tu segundo año con el equipo de Plaza, ¿qué diferencia ves del equipo de la campaña pasada con este? Bueno, los muchachos estamos más duros, yo creo que estamos más unidos, ya nos conocemos bien tenemos un buen refuerzo en Terence Shannon, que tiene mucha veteranía que nosotros lo buscamos a él para que él nos ayude, para que él nos dé consejos, para que él nos guíe y yo creo que es una gran diferencia, que nosotros comunicamos mejor entre toditos y esta victoria fue un reflejo de la unidad que tenemos Te vemos luciendo mucho mejor este año que el pasado, ¿qué cambió? Yo cambié, porque el año pasado yo me lesioné, eso no pude demostrar todo lo que tengo pero yo me enfoqué más en hacer yoga, cambié mi dieta lo que hice fue que yo mismo me revisé y traté de buscar la forma que yo me puedo mantener saludable y mantener mi juego al más alto nivel que yo puedo ¿Tiene plaza con qué clasificar a la segunda parte de este torneo? Claro, claro, ahora que estamos empezando, aunque perdimos el juego de CDP y nosotros nos sentimos bien por cómo jugamos ofensivamente yo creo que somos un equipo que es difícil y defensivamente también porque somos atléticos y yo creo que al que el torneo sigue avanzando nosotros vamos a estar jugando mejor y mejor y mejor y mejor porque ya tenemos más una fórmula de cómo es que podemos ganar juego Gracias a Rubén Guillandó por estar con nosotros acá en Lo que pasó Suerte y pa'lante Gracias a Rubén Guillandó por estar con nosotros